Hola, buenas tardes. En este día, noche, depende de qué hora estén viendo el video, verándonos las noticias más relevantes, más importantes del mundo de los videojuegos, o al menos las que yo pude encontrar, así que... empecemos. Bueno, ya me siento muy serio. Recuerden, bueno, si es que vieron la semana pasada, saqué, bueno, más bien dije que Tom Bradley iba a llegar en 1080 a PlayStation 4, y eso fue desmentido. La empresa de Square dijo que iba a llegar con la misma... ¿cómo se dice? Es el mismo potencia, el mismo poder que llegó al Xbox One, así que solo vas a compartirme con la experiencia VR. Que por cierto, la versión de PlayStation 4 va a venir con todos los DLCs y todo el contenido. En cambio, la versión de Xbox y PC, ahora sí que tiene que comprar el pase de temporada para tener todo esto. Si no lo tienes, solo tendrás el juego original. Pero pues son chido que para lo de PlayStation ya venga con todo sobre el juego, y pues a qué mal onda, pero pues ya que... Otra cosa es que el Xbox bajó en ventas, y aunque bajaron de precio, creo que a $250, no se vendrá tanto como se esperaba. ¿Qué creen a qué se deba? Bueno, personal, yo pienso que después de los anuncios de las nuevas consolas, la gente dice ya para qué compro esa consola si voy a tener una mejor que sí por el mismo precio. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa hasta que salga el Xbox One S o el proyecto Scorpio, pero parece aún faltar mucho tiempo. Otra cosa del NX es que todos hablan sobre así como de qué va a ser, pero en realidad Nintendo no ha hablado mucho, solo dijo que no iba a ser tan potente y que algunas dicen que va a ser una muy buena consola y eso. Su principal atributo va a ser como llamar a los jugadores casuales, pero no creo. Porque normalmente un jugador casual tiene un PlayStation 3, un Xbox 360 y comprarse un Wii U para tener juegos casuales no sea más tan interesante, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Sonic, aparte del juego que ya les había dicho, se anunció un juego llamado Sonic Mania, del cual va a ser básicamente como los primeros, solo que nuevos niveles y cosas así. Uno dicen que Sonic es porque en realidad nunca tuvo un verdadero éxito en 3D, sino que su éxito se debe al principio de los tiempos cuando el internet no existía y no existía Niño Rata ni YouTubers ni nada. En ese momento donde si querías ver trucos tenías que buscar en una revista o algo así. El chiste es que Sonic fue un verdadero éxito en 2D y cuando se pasó al 3D, parece que se fue al carajo. En lo personal me gustó mucho Sonic Adventure 2, es de mis juegos favoritos, la verdad me encanta este juego y está en 3D. Solo que no sé cómo hicieron los demás juegos de generaciones, de generaciones sí más o menos me gustó, pero son muy pocos los juegos de 3D que sería más gustado como Sonic Adventure 2. ¿Ustedes qué creen? Esa noticia es un poco vieja, de hecho creo que es de hace como dos semanas, no sé. Pero Star Wars Battlefront ya sacó su contenido que se puede jugar offline, el cual es un parche creo que de 12 GB. Y con eso por eso hay unos modos de juego en patria dividida por si tienes un hermanito, un hermano, un primo, un papá, lo que sea que quiera jugar contigo, pues puede jugar con él. Todo eso sin necesidad de tener una conexión internet. Pasamos rápido a Pokémon Go diciendo que según los McDonald's van a ser Poképaradas. Esto es un muy buen... ¿Cómo se dice? No sé, es una buena estrategia para que la gente pase frente de McDonald's, agarre la Poképarada, la Poképarada. Y así de paso se coma algo en McDonald's o algo así, pero pues en parte es bueno para la gente que tiene un McDonald's. Así que en mi caso el McDonald's más cerca está como a 20 minutos, así que me da igual. Y otra cosa es que según Pokémon Go ya va a ser oficialmente mañana. Bueno, si saben de esto en sábado. No me aseguro es que no suben sábado en la noche. Pero bueno, de cualquier forma mañana domingo o el lunes supone que ya va a ser el sistema de Pokémon Go para Latinoamérica. Así que pues ya no tendrán que descargar los APK. De cualquier forma hasta no es oficial, es un rumor y pues... Otra cosa es que Overwatch le ganó a League of Legends el juego más jugado de Corea del Sur. O sea, eso es... No sé, muy cabrón. League of Legends es el juego gratis más jugado. De hecho, no importar. Ay, cabrón. No, ahí que estaba diciendo. Así que League of Legends es el más jugado de todo el mundo. Y que le gano un juego que cuesta lo de un juego normal. Bueno, 800 en PC y 1000 pesos en consola. Pues está muy raro. Pero bueno, así fue. Overwatch le ganó a League of Legends por un momento. De cualquier forma, después se recuperó League of Legends. Pero ahorita como que se están peleando y... A ver qué pasa. Una cosa que no tiene nada que ver, pero es de Pokémon. Es que Ash... Sí, ese niño que lleva 10 años durante 15 años. Que nunca crece ni nada. El chiste es de que él llegó a la final de la liga de Kalos. ¿Se pueden imaginar qué carajos ha pasado con el mundo? ¿Dicaprio gana un Oscar y Ash llega a la final? Eso nunca había pasado. En el personal me gustaría que ganara. Así como de que ya acabe el anime durante 15 años, 30 años. Está muy fuerte. Pero bueno, se supone que eso ya iba a acabar desde hace dos temporadas. Bueno, desde hace dos ligas. La liga Sino en la que según Ash iba a ganar. Y un niño de la región de Junova. Y se iba a inspirar en él. Se iba a inspirar en él y iba a ser el maestro Pokémon. Y todo. Así como Ash empezó. Solo que este niño de su esperación iba a ser Ash. Pero cuando al final decidieron que no. Le pusieron a un hacker a Ash. A un güey con un Darkrai y un Latios. No mames, eso debería ser ilegal. Pero bueno, el chiste es de que Ash perdió. Por lo cual la serie continuó. Y hasta este momento que Ash con su gran ninja le ganó a un... Le ganó un Sceptile. Bueno, un Mega Sceptile. Fue una batalla épica. Muy corta por desgracia. Pero pues... Nada, ¿qué quieren? Sigan en la liga. Ya regresando a los videojuegos. Tenemos que Dark Rising 1 y 2. Y el... La expansión de... Bueno, parece usted. De Dark Rising 2. Van a llegar a la nueva generación. O sea, PlayStation 4, Xbox One y PC. Así que bueno, ese juego ya va a dejar de ser un exclusivo de Xbox. En parte, pues está bien. Para los que juegan PlayStation. Pero bueno, fanboys de Xbox se van a enojar. Como de que ayer no tiene sentido que ofrecemos un Xbox. Pero por desgracia no se sabe si solo lo van a pasar el juego. De cualquier forma no es tan viejo el juego. Creo que es como del 2008 el primero. Pues su gráfica se está más o menos. No se sabe si los van a remasterizar o los van a pasar nada más. ¿Y qué opinan de este juego que por muchos años fue exclusivo de Xbox? Que ahora se pase a PlayStation. Déjenme en los comentarios. Se vio un juego llamado Dragon Ball Xenoverse 2. En lo personal me gustó mucho el Xenoverse 1. Y aquí se mostró un nuevo trailer en el que... Van a haber más alteraciones teniendo personajes de películas ahora. Ya que en el anterior solo fue puro anime y la historia. Pues bueno, se ven cosas así como que más poderosas. Lo que no entiendo es si The Migra va a seguir siendo el malo. Porque al parecer los malos se vuelven a como que más poderosos con lo mismo. Otra vez se ponen morados y cosas así. Pero pues, ¿ustedes qué creen? Se ve muy chido el juego y me gustaría comprarlo si mi PC lo pudiera correr o si tuviera una nueva consola. We Happy Few. O sea, así se dice, ¿no? El chiste de que este juego ya está, creo que en alfa o beta, no recuerdo. Pero ya está disponible en PC y Xbox. Para los que ya lo pre-compraron porque aún no se lo oficialmente ya lo pueden jugar. Incluso hay una versión gratis que lo puedan descargar. Pero está muy corta. Pero bueno, el chiste es de que esta versión beta, o alfa no recuerdo, está como que muy... Está mal todavía. O sea, TV tiene muchos bugs, obviamente, y cosas más como que sí. Pero bueno, este juego se denotó que en el trailer. Cole será en Reino Unido en los 60's, en un universo alterno en el que todos están drogados. Y la única forma de estar feliz es estar drogado. O sea, que el protagonista descubre que todos están drogados. Y quiere saber más de este mundo. ¿Qué les parecería vivir en un mundo en el que todos están drogados y es la única forma de felicidad? Y bueno, chequen este video que hizo un youtuber. Un montaje muy chido. La verdad, yo al principio me da que dije, ¿en serio? ¿Metallica está cantando la adaptación de Pokémon? Aunque digo, si lo creíais, Metallica y Pokémon que todos están subidos al tren de enorme de eso. Pues, estaría chistoso. Y en lo personal me pareció muy bueno el video. Una buena adaptación. Así que, veanlo. Y bueno, hasta aquí el video. Lo personal de este video no se ven, ¿no? Al ver todas las noticias que pude encontrar, no sé, me hizo muy interesante. Pero si a ti sí, comenta, ¿cuál fue la noticia que más te gustó? Y así que, ya para el final, ya que nadie los ve, o sea, por ejemplo, cuando YouTube dice, ¡Ay, ya está aquí el video de hoy! O lo que sea. Todo se sale y cierra la ventana y ya. Así que, bueno, ya hablo mucho, pero pues, bye. Y bueno, si te gustó este video puedes suscribirte, dejarle like y... No sé, entra en mi canal, tengo algunos gameplays, vlogs, cosas así. Así que, pues, entra. Una mosca. Sale.